Lo de las redes cada vez va peor, ¿no? Locura total. Pero yo si en algún punto de mi vida puedo decir esta frase, creo que es ahora, es... Yo daros a vosotros un consejo, imagínate cómo estamos. ¿No sabráis TikTok? Gema, Gema, creo que tiene, pero... Pero no lo uso, no lo uso. Yo tengo también, pero no tiene ni foto de perfil siquiera. Ni te la pongas. TikTok es, o sea, como Twitter en su selva más primigena, pero por 100. Porque aparte ahora TikTok, es verdad que tiene una parte muy buena, que es que cualquier persona prácticamente es de cero, con cero seguidores, se te puede viralizar un vídeo y pasar, a mí me pasó, de 2.000, 3.000 seguidores a 15.000 de golpe. Yo tengo un par de vídeos que son muy básicos, de un millón y medio de visitas. Ahora de... Que por eso os quería ahora enlazar con otro tema de mayores polémicas en redes y demás, que es el tema este. Vosotros, no sé si por generación... No se os estoy llamando viejos, sino que yo soy... Pero sí. Yo soy un joven lozano, como podéis ver, ¿no? Que ya no envejezco prácticamente. El tema de las pizzas, cuando se preparan, se cocinan pizzas de supermercado, hay gente, en mi generación, cuando íbamos de fiesta y tal, que se vuelve a dejar en el plástico, el plastiquillo ese se derrite con el calor residual, que a lo mejor es algo que suena totalmente ajeno. Es que yo pensé que era broma hasta que te lo vi a ti. O sea, pensé que era en plan del Mundo Today, te lo juro, pensé que era del Mundo Today, y luego te vi ahí y digo, ostras, pero que la gente hace esto. Pero que a mí me han pasado mis colegas, recién subió el vídeo, mira lo que me hacen esta noche. Eso no es seguridad alimentaria, ¿qué pasa cuando un plástico lo calientas en un horno? O sea, qué decirte. Comentarios de gente, ahora os detallaré. Uno dice, pues que hagan los plásticos mejores, que resistan mejor el calor. Y luego gente negacionista del calor, que dice, eso es mentira, si tú sacas la pizza, esta no sé cuánto grado, este no se derrite. Y digo, pero vamos a ver. Tenemos negacionistas de la nieve, lo de negacionistas del calor me parece... Negacionista de Celsius, ¿no? Podríamos hablar prácticamente. Me parece el complemento perfecto. Eso pasa en nuestro día a día y sigue pasando, que tú sacas la pizza y la pones en el plástico en el que estaba dentro, y claro, se derrite y tal, y bueno, no es que te vayas a morir, pero ya sabéis, migración de componentes y tal. Hago un vídeo, súper sencillo, así, un minuto hacerlo, y dura un minuto y medio, imagínate. Un millón y medio de visitas, comentarios de, pues me vas a decir a mí lo que tengo que comer, pues es que, ¿qué es eso de pizza? ¿Cómo que pizza? Es pizza. Que soy de Murcia, hombre. Que soy de Murcia. Yo lo pensé, ¿eh? ¿Cómo lo decís? Pizza. Pizza, pizza. Es que somos internacionales aquí. En Valladolid también se dice así. Se dice pizza. Es que yo... Pizza, pizza. Lo he dicho con miedo al principio, he dicho pizza. ¿No nos has visto la cara que hemos dicho? ¿De qué hablas? ¿De qué estar hablando? Luego ya cuando hacía el horno, ya he dicho, ah, bueno, pues será eso. Sí, sí, sí. Me quedo loca. Eso está en nuestro entorno. La gente, bueno, en TikTok, o sea, una cosa. Y aparte que, una cosa curiosa, las respuestas, si en Twitter era antes 120 caracteres, ahora 240, no puedes poner más de una línea. O sea, es... Sí, no... O sea, no te deja casi responder. Es una cosa. Y aún así, ¿recibes hate en una línea? O sea... No, o sea, en los comentarios de la gente. Tú te puedes poner la descripción del vídeo, lo que sea, un poco más largo, pero suele ser una línea y ya está. No, eso, pero que la gente te dice, capullo, déjame comer pizza en una línea. Prácticamente. Plasticofo. Me vas a decir a mí y tal, no sé qué. Yo me lo paso muy bien, la verdad, porque sabéis que no tengo ningún tipo de criterio. Yo me río, me divierto, pero ahí es la jungla absoluta. En YouTube un poco también, pero TikTok es... Es que vamos... Hay advertencias en... El pescado envasado en algunos pone, cuidado, puede contener espinas. Y dices, hombre, es pescado, claro. Sí, sí, sí. Entonces, no sé hasta qué punto vamos a llegar con esto y también con las redes sociales, que te lleva a fiarte de lo que te dice un personaje random en un vídeo de 30 segundos. Hablas de mí, ¿no? En plan... Por ejemplo. Es lo que te iba a decir. Digo, ¿cómo saben los chavales que nosotros no somos un personaje random? Es que ese es el tema, porque como en TikTok hay de todo, bueno, y en todas las redes cada vez más, la figura del divulgador, aunque se nos conoce más y eso, ¿no? Pues es como que no se distingue tan bien del influencer normal, que yo tengo contratos firmados que pone su influencer. Sí, sí. Influencer. Yo lo cambio siempre. Pero sí, también. A ver, que he estudiado y tal, pero pone... Y dice, bueno, ya... Es como que ya cedes y dices, bueno, es lo que hay. Pero se desdibuja mucho esa barrera de quién, por lo menos, tiene algún tipo de estudio. No tiene ni que tener estudio, es saber de lo que hablas un poco, ¿no? Y claro, la gente me ve a mí o ve a quien sea y dice, bueno, esto es uno diciendo disparates de cualquier tipo. Y al final la red social favorece eso, ¿no? Entonces es un tema complicado. Y también es complicado que cada vez la calidad del contenido va bajando. O sea, solo por el tiempo de retención de los vídeos, de ese mensaje tan sencillo, que es una cosa tontísima, pero es que esos son los mensajes que funcionan, que la gente luego ve. Aunque tú no lo hagas con la intención de voy a llegar a más gente, es que los que más se ven son las tablas de madera y un vídeo súper chorra y per megacorto. Y luego te curras un montón de, ya sabéis, de cosas más elaboradas y bueno, estamos en decadencia total. Eso personalmente creo que es un problemón. Yo, bueno, sabéis que hacía artículos en el blog de 5.000 palabras, de imprimirse libros enteros. Y eso ya murió porque la gente ya no quiere leer, no quiere pasar, la mayoría, no quiere pasar media hora leyendo un artículo. Quieres un vídeo de 30 segundos en el que te resuman o qué tienes que hacer con tu vida o te entretengan simplemente y ya está. Y eso pues tiene muchos riesgos porque se pierde mucha información, porque la gente va a llamar la atención, aunque sean mensajes que no tienen sentido. Y bueno, pues en eso estamos, en el clickbait, en la desinformación, que se puede hacer también, ofrecer mensajes bien y rápido, como haces tú. Bueno, lo intento, según el día. Pero bueno, lo que abunda es lo contrario, llamar la atención para... Pero creo también que los creadores o dueños o quien sea de redes sociales tienen aquí una responsabilidad. Quiero decir, cuanto los propios algoritmos están rotos, ¿no? O sea, quiero decir, que alguien diga que el agua deshidrata y que sea algo que tiene infinitos mil comentarios, cuántos más comentarios tiene, más arriba está, más se ve, más tal. O sea, lo que vemos en redes sociales por los propios algoritmos son las polémicas, porque te ponen antes lo que más polémica, o sea, lo que más comentario tiene, lo que más tal. ¿Y qué es lo que más tiene comentario? Lo que es polémico, lo que es extremista, lo que va a arrancarte de dentro al decirle, pero tú, ¿de verdad vas a meter un plástico? O sea, ¿de verdad, María Antonia, vas a meter un plástico? Entonces, y eso desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que ni tan mal, pero con otras barbaridades, pues yo creo que también debería haber, bueno, pues que los dueños den una vueltecica, ¿no? A cómo va el algoritmo y a poder diferenciar la comunicación en una red social de la opinión de una red social, que yo creo que es diferente, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, esto es una opinión y esto es una comunicación y son dos cosas distintas. Mi opinión, podemos tener cada una la nuestra, tal, pero esto es a día de hoy la evidencia que tenemos, fin. O sea, aquí no hay debate que tú me digas, es que pues yo como la carne que quiera, es que nadie te está diciendo que no comas carne, la evidencia está en nuestra mano y dice esto, esto y esto. No te están diciendo que no comas carne, ¿no? Entonces, yo creo que también tienen una responsabilidad los propietarios de estas redes sociales y hacer esa distinción. Responsabilidad, vamos, está clarísimo que la tienen ahora. Hombre, no les interesa, yo creo que no. Yo he renunciado a esperar que la suman porque está claro que los contenidos más extremistas son los que más visualizaciones tienen y a su vez los que más alimentan la red, se alimentan de la polémica de estas redes sociales. Por lo tanto, no van a cortar la cabeza a la gallina de los huevos de oro que es la propia polémica. Por eso, los algoritmos que tú comentabas, Gemma, que están rotos, en realidad no están rotos, en realidad funcionan perfectamente bien. funcionan perfectamente bien para el objetivo que tienen que es desatar una emoción, hacer virales ciertos contenidos y por eso cada vez son más virales contenidos machistas, homófobos, desinformadores, negacionistas hasta de la EMET, negacionistas de la nieve. ¿Por qué? Porque generan muchísimo tráfico en redes y eso es lo que busca la red. Cuanto más tráfico haya en redes, mejor. un contenido currado, veraz, no despierta ninguna emoción, no despierta ningún deseo de saber más y estamos en la economía de la atención. Las redes lo saben perfectamente así que ahí tenemos un problema porque está claro que ellos no van a ir contra su propio negocio.